Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar un simple método para que la plata recupere su brillo. Para ello vamos a necesitar pasta dental de preferencia blanca y con bicarbonato para mejores resultados. Esta, por ejemplo, se puede encontrar en cualquier supermercado por menos de 2 euros. También necesitaremos un trapo para frotar. En mi caso usaré guantes para mayor comodidad. Empecemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.